Bueno, la sesión de hoy es la 27, el tema propiamente va a ser secuencias y series, pero nos faltó ver un aspecto, un concepto del tema anterior, que era el de límites, y es el de los límites de las funciones trigonométricas. Entonces vamos con esto. Vamos a ver que es un límite trigonométrico. Vamos a ver que es un límite trigonométrico. Vamos a ver que es un límite trigonométrico. Aquí está el límite de sin x sobre x, como x es 0. Este límite es el quatio de dos funciones, así que deberíamos usar el quatio de los límites, ¿verdad? Give that a shot. Bien, nos está, nos da una función racional, y nos pregunta cuál sería el límite de esa función cuando tiende a 0. Probamos 9 centímetros. Probamos otra cosa. Vamos a ver que es un límite que utiliza el quatio de los límites. Si intentamos plugar en 0 para x, nos tendremos que el límite, como x es 0, es algo que es aproximadamente 0, que es 0. Y cuando tenemos que 0 dividido por 0, el quatio de los límites no funcionará. So in this case, we can't use it. Right, we can't use that quotient rule here, because this limit is of the form 0 divided by 0. The good next step is to try to graph the function to see if we can guess the answer from that graph. Well, here it is. So the limit seems to be 1, but how can we prove that? We're going to use the Squeeze Theorem. Now, there are a few steps to this proof, but working through it is a great way to refresh some of your trig knowledge and work with the Squeeze Theorem. Now, because this is trig, a great place to start is the unit circle. Let's call the angle we're interested in X, and let's measure everything in radiance. There are three lengths here that we're going to need. Let's call them A, B, and C. Can you figure out what they are in terms of X? Círculo, B, que sería este segmento de la circunferencia, o un árbol. Y C, que sería esta línea de este triángulo formado, ya no encierto en el círculo, sino de alguna manera incorporado al mismo. ¿Cuáles serían las funciones? La forma en la que podríamos determinar las multitudes. A sería el seno de X, B sería X. X es el ángulo. Y C sería la tangente del ángulo. A sería el seno del ángulo, B sería el coseno del ángulo, C sería la tangente del ángulo, o A sería el coseno del ángulo, B del ángulo, C el seno del ángulo, A, coseno del ángulo, B, tangente del ángulo, o C el ángulo. ¿Cuál podría ser la segunda vez? Vamos a ver... Let's start by looking at A. If you draw this right angle in here, we see that A is opposite the angle X in a right triangle. So we can write that the sine of X is equal to the opposite, which is A, over the hypotenuse, which is 1. So that means that A is equal to the sine of X. Next, we can take a look at B. B is the arc of a circle. So how do we find the length of the arc of a circle? Well, we know that if we measure things in radians, an angle, say X, is just equal to the arc length B divided by the radius. The radius here is 1, so this is just B. So B is just equal to X. Okay, last one. Let's take a look at C. C is the leg of a big right triangle. Let's draw this right triangle. That includes C. That's the leg. That's the hypotenuse. And that's the leg. Now, X is an angle in that right triangle. If we take the tangent of X, it's equal to the opposite, which is C, or the adjacent, which is 1, which is equal to C. So C is equal to the tangent of X. Y no solo así, sino que si vemos esta línea verde, que es C, y la prolongamos, es respecto al ángulo, a la línea vamos a decir conforme el ángulo X. Entonces, ¿esto qué es respecto a la circunferencia o al círculo unitario? Sería, efectivamente, la tangente al círculo unitario. Entonces, 3, la tangente de X. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La 1. Nice work. Next, let's calculate some of the areas in this figure. Once we have those areas, we'll be able to write down an inequality to help us use the squeeze theorem. So, what's the area of this orange region here? ¿Cuál es el área ahora? ¿Cuál es el área? La primera. La primera. La primera. Y ahí. Great. Now try to find the area of this purple region. This is a fraction of the circle. So, if you remember how to find the area of the circle, you can take a fraction of it to get this purple area. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? This purple area is the center of the circle. The circle has radius 1 here. So, the area of the total circle is going to be pi times the radius squared. But we only want a fraction of it. What fraction do we want? Well, this angle is x. and the total amount of angle in a circle is 2 pi. So, the amount that we want is x over 2 pi over full circle. Again, remembering that the radius here is 1. We're left with 1 half x. Last one. What's the area of this green right triangle? And even also in the last is the area where it is. This is the end of the middle. One member on the front of this. Correct? Definitely. This is the end of the middle. Excellent. Now we have these three areas so we can write down inequality. What inequality do these areas satisfy? In other words, how can you arrange these areas from smallest to largest? De la más pequeña a la más grande, ¿cuáles son? ¿Cuál es la más pequeña? La del triángulo, la de que incluye el arco, o la que incluye la tangente? ¿Es eso que es lo que está ahí? Las áreas. Si nos está poniendo ¿cuáles? Usando las áreas, estas áreas, acá están representadas sistemáticamente de manera proporcional, ¿cuál de las siguientes desigualdades es igual a esta? Cuando x es menor que pi media. Simplemente, ¿cuál es más grande y cuál es más pequeña? ¿Cuál es la más pequeña? La más pequeña sería la de 9x y la más grande sería la de 9x. Ajá. La más grande sería la de 9x. Ajá. La más, entonces, ¿podría ser esta? Ajá. La más pequeña es 9x. La más grande, también es medio de 10x, por lo tanto, la de 10x sería un medio de 10x. ¿Cuál es la más pequeña? No sé, la más pequeña, no sé, tal, la más pequeña. ¿Cuál es la primera y la más pequeña, pero, por lo tanto, la de 10x, ¿cuál es la misma ? ¿Cuál es la primera de 10x? And let's also divide everything by sine of x. That's fine as long as x isn't zero. And we're not worried about when x is zero, only when x is near zero. Sine x over sine x equals one, so let's simplify that. The expression in the middle looks a bit like the sine x over x that we're trying to find the limit of, but now it's sandwiched between these two other expressions. Let's see if we can squeeze it by taking the limit of everything. The limit on the left is one, since the number one doesn't change as x goes to zero. It's always just one. Try working out the limit on the right. Ahora pasé el límite de la función que está derecha. Uno, cero, infinito, uno, uno. El límite de la cociente de la tangente entre el sieno cuando el ángulo tiene a ser. Let's take a look at tangent of x over sine of x. We can write tangent of x as sine of x over cosine of x. And we can divide that whole thing by sine of x. If we simplify this, we're left with one over cosine of x. The sine of x's cancel out. Well, that's a little bit easier. What's the limit as x approaches zero of one over cosine of x? Well, we can just plug in zero for x, because the cosine of zero is one. This is one over one, which is one. Right, it's also one. We've successfully squeezed this expression in the middle and found that it also has to be one. If the limit as x goes to zero of x over sine x is one, then what's the limit as x goes to zero of sine x over x? ¿Cuál sería el límite del cociente de x entre el seno de x? x es el ángulo, recordemos. ¿Cuándo el ángulo tiende a cero? A ver, ¿cuál sería el límite si esto tiende a uno? It seems like the limit of the reciprocal should be the reciprocal of the limits, but let's check it carefully using the quotient pool. Let's call x over sine of x half of x. So we know that the limit as x approaches zero of f of x is one. Then what's the limit as x approaches zero of one over f of x? That would be x over sine of x. Well, we can use the quotient rule. This is equal to the limit as x approaches zero of one in the numerator, divided by the limit as x approaches zero of f of x in the denominator. This limit is one, and this limit is also one. So it's not one of the bad cases for the quotient rule, and this total limit just comes out to one divided by one, which is one. Oh, okay. ¿Y qué es? ¿Cuál es? Y con esto terminamos las funciones límites. Y empezamos entonces en series. ¿Qué son series? Dice aquí que una serie es una suma de un grupo de números, pero no es porque hay más sobre las series, es solamente la suma. Entonces vamos a ver. Antes de ver que son series, conviene ver que son secuencias. Antes de las series quedamos las secuencias. Y comencemos con... Bueno, aquí nos dice que una secuencia es una lista de números arreglados en algún orden. Allá nos da una lista de números. 0, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 61, 34, 55, 2, 4, 8, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, son las series. O secuencias, no, no sé, secuencias. Entonces vamos a ver qué son secuencias. O secuencias es solo un listo de números arreglados en un orden. Aquí es un ejemplo de una secuencia. La primera en la secuencia es 2, la segunda en la secuencia es 5, la segunda en la secuencia es 8, y la segunda en la secuencia es 11. Vamos a ver qué es la secuencia A. También podemos también la selección de las secuencias, que son conocidos como los términos de la secuencia. La primera en la secuencia es A1, la segunda en la secuencia es A2, la tercera en la secuencia es A3, y la tercera en la secuencia es A4. La secuencia es 4 términos, así que es un ejemplo de una secuencia de la secuencia. Otra secuencias tienen un número de términos indicados por el dot, dot, dot en la secuencia de la secuencia. Esto significa que la secuencia continúa forever, así que es llamado un infinito secuencia. Ok, let's look at another secuencia, que se llama B. En esta secuencia, ¿qué es B4? La primera secuencia, ¿cuál sería B4? Una secuencia de números 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 diecisavo, ¿cuál sería B4? 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 diecisavo. ¿Sí quedó claro qué representa esto? B es la igualdad de las secuencias. Y la B mayúscula, B minúscula, ¿qué son las B minúsculas? Son números. Entonces, ¿cuál sería, qué nos indica el subíndice? La posición en la secuencia. Entonces, ¿cuál es el número que está en la cuarta posición? 1 octavo. B4 es la cuarta term de la secuencia, que es 1 octavo. Entonces, B1 es 1, B2 es 1 half, B3 es 1 fourth, B4 es 1 eighth, y B5 es 1 sexto. ¿Qué es la cuarta? ¿Qué es la general formula para Bn, la n-th term de la secuencia? Es decir, es una formula que es una función de n. Por ejemplo, cuando n es 3, tu formula debería decir que B3 es 1 cuarto. Una fórmula general para las secuencias dice que el enésimo número en esa secuencia es cual. B1 es 1, B2 es 1 medio, B3 es 1 cuarto, B4 es 1 octavo, B5 es 1 sexto. ¿Cuál sería el enésimo número en esa secuencia de B? De números. 1 entre 2 a la n-1, 1 entre 2 a la n, 1 entre 2 a la n-1, o 1 entre 2 a la n-2? ¿Le preguntamos? ¿Sí? All of our answer choices look like 1 over 2 to some power. So let's rewrite our sequence as 1 over 2 to some power. The first element, B sub 1, is 1 over 1, which we can write as 1 over 2 to the 0. B sub 2 could be 1 over 2 to the 1. B sub 3, 1 fourth, is 1 over 2 squared. 1 eighth, is 1 over 2 cubed, and the sixteenth, is 1 over 2 to the fourth. Notice that the power of 2 is always 1 less than the index of our sequence. So a formula that would capture that is B sub n is 1 over 2 to the n-1. That way, the power of 2 is always 1 less than the index of B. So sería la primera, B a la n. B sub n sería igual a 1 entre 2 a la n de 2 para esta secuencia. Exactly right. Bn equals 1 over 2 to the n-1. Let's double check that answer by making sure that B5 is indeed equal to 1-16. By this formula, B5 is equal to 1 over 2 to the 5-1. 5-1 equals 4 and 2 to the 4th equals 16. So sure enough, B5 equals 1-16. Let's return to our original sequence. Try finding a formula for the n-th element of this sequence. ¿Cuál sería la fórmula para esa nueva secuencia? n n que es? Es el lugar, la posición. n-1 serviría o 3n-1 o 3n-1 o 3n-1 podemos hacer por qué más por qué. Let's try the formulas one by one. The first formula says that a sub n is equal to n plus 1. That's this formula here. If that was true, then a sub 3, for example, would be 3 plus 1 or 4. But we know from our sequence that a sub 3 is 8. So that's not right. The next one says that a sub n is equal to 3n-1. Putting in 3 for n there tells us that a sub 3 is going to be 8. 9 minus 1 is 8. That looks okay. Let's keep going. a sub n for the third formula 3n plus 1. That says that a sub 3 is going to be 3 times 3 plus 1 which is 10. And finally the last formula says that a sub n is equal to n squared plus 1. And that would tell us that a sub 3 equals 9 plus 1 or 10 again which is also wrong. So the only one that gives us the correct value for a sub 3 is this one. We can check what a sub 2, a sub 1, and a sub 4 are for that sequence and you'll find that they're 5, 2, and 11 respectively. So the only correct answer here is that one. In this tutorial we'll talk about series as well as sigma notation. First, recall that a sequence is a list of numbers in a particular order. Here's a sequence which we'll call a. And let's say the sequence is 1, a half, a quarter, an eighth, and a sixteenth. If a is an infinite sequence then this list goes on forever. We can also label the terms of a sequence. The first term is a1, the second is a2, and so on. That's a sequence. So what's a series? To turn a sequence into a series, replace all the commas with plus signs. A series is the sum of all the terms of a sequence. What's the sum of this series? That is, what's the sum of these five terms here? ¿Cuál es la suma de esos términos? De esos términos de esa serie? Es decir, ya no es solamente una secuencia. Ahora estamos, los números de la secuencia los vamos a adicionar. El primero, al segundo, al tercero, al cuarto, etc. Eso ya es un acecho, cuando tenemos esto. Si hacemos, si resolvemos esta suma, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esa suma? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿1 sobre 31? Creo que no. ¿Le pedimos la resumción? Hay que sumar 1 más 1 medio es 1 y 1 medio. O 1.5. Más 1 cuarto, 1 cuarto sería 1.25. Entonces sería 1 más 0.5 más 0.25 sería 1.75. Más ¿Cuál es entonces el resultado de esa suma? 1.25. Ya o podemos buscar el común denominador de todas las fracciones el 31 no está tan ¿cuál sería entonces el resultado? ¿ya lo tienen? 1 es 1 15 16 1 1, ¿cómo lo pongo? 1 por 1 por 15 16 vamos a ver si me lo acepta no lo está aceptando de esta manera necesitaremos escribirlo de otra forma si es que es proporcionalmente el mismo ¿ya lo tienen? 15 16 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 son 31 16 16 31 16 16 o podría ser 31 3 16 nos va a dar 1 punto no 2 punto y algo ¿si? si 2 no 1 punto y algo 1 punto 9 algo 3 2 1 punto 3 3 4 4 4 5 4 5 The sigma means we're adding a bunch of numbers together. So the sigma tells us we're working with a series, also known as a summation. The number on the bottom is called the lower bound, and it indicates the start of the sum. The number at the top is called the upper bound, and it tells us where you stopped the sum. The letter over here is called the index. It doesn't matter what letter you use. Common letters include I, J, and K. And then the expression for each term is written to the right of the sigma. Okay, let's put this all together. Each term looks like the expression to the right of the sigma, but everywhere you see the index letter, which is I in this example, you plug in a number between the lower bound and the upper bound. The first term of the sum is A1, and then we keep adding more terms until the index equals the upper bound of 5. So this expression equals A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. So this sigma expression is equal to this sum here. Okay, now it's your turn. Here's a series, 2 plus 5 plus 8 plus 11. Which of the following is a way to write this series in sigma notation? ¿Cuál de las siguientes sería la forma de expresar esta serie en forma sigma? En notación sigma. La sigma recuerda el significado en español en sumatoria. Y los números que están abajo y arriba son, desde abajo es el rango inferior de la serie, que sería en este caso 2. Y el número de arriba sería el rango superior, que en este caso sería 11. ¿Bien? Estos son rangos. Para no confundir con los límites. El límite ya vimos que es un tipo de función. O una característica de las funciones. Estos son rangos. Los rangos en una serie. ¿Cuál sería la expresión de esa? ¿La primera? Muy bien. ¿Ponemos por qué? Vamos a poner por qué. We want the first term, or the i equals one term in the series, to be two. The i equals two term should be five. The i equals three term should be eight. And the i equals four term should be eleven. Which of these formulas works? Well, let's start with the first one. The first one says the i equals one term is three i minus one. And when i equals one, that's two. That seems to be good. What's the second term? Well, when i equals two, we get three times two minus one, which is five. Three times two minus one is five. That's still good. So this is looking pretty good. The third term is three times three minus one. Which is eight. And the fourth term is three times four minus one, which is eleven. So this one seems to work. You can try the other ones, but you'll find that they don't work for every turn, or they don't work at all. So this is. You have to figure it out. You can try it out. You can try it out. So this is the first one. So this is one, I don't know. So this one is the fourth. So this is the first one. So that's going to be good. You can try it out. So this one is the third one. You can read this as the sum from i equals 1 to 4 of 3i minus 1. To see why this is right, you can also draw an input-output table. i goes from 1 to 4, and so 3i minus 1 has the values 2, 5, 8, and 11 for each of those values of i. So this sigma expression is the sum of 3i minus 1 when i goes from 1 to 4. So that's the sum of these numbers. Next question. What is the value of this sigma expression, the sum from k equals 1 to 6 of 2k squared? ¿Cuál es la suma ahora de esa sumatoria? ¿Cuál es la suma ahora de esa sumatoria? ¿Cuál es la suma ahora de esa sumatoria? ¿Cuál es la suma ahora de esa suma? ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es la suma? hasta el sexto número hasta el sexto número o sea, el primero sería uno uno al cuadrado uno por dos dos, el segundo sería dos dos por dos, cuatro por dos luego sería, ¿verdad? que sí, sería tres por dos, treinta y tres al cuadrado nueve, por dos dieciocho el cuarto, cuatro al cuadrado por dos treinta y dos cinco al cuadrado veinticinco por dos cincuenta y seis al cuadrado treinta y seis por dos setenta y dos ahora hay que sumar eso entonces sería dos más ocho más dieciocho más cincuenta y dos más digo, más treinta y dos más cincuenta más setenta y dos y eso ya lo podemos hacer este, con con los dedos pero no tenemos tantos dedos sabemos cómo dar los dedos cuántos ciento ochenta y dos ciento ochenta y dos ahí está tantan exactamente there are six terms in this expression the first is two times one squared and the last is two times six squared the sum of the six elements which is the value of the sigma expression is one hundred eighty two we've been talking so far about finite series if there are infinitely many terms being added together then the series is an infinite series for infinite series you'll usually see an infinity symbol for the upper bound over here so now this is the sum from i equals one to infinity of a i last question how would you write this series one minus a half plus a third minus a fourth plus a fifth minus a sixth and so on in sigma notation es más interesante porque ahora tenemos una serie es decir es una secuencia de números pero que se están sumando solo que el segundo número es negativo el tercero el primero es positivo el segundo es negativo el tercero es positivo el cuarto es negativo es decir los signos se van alternando quizá haya que expresar aquí algún valor entonces ¿cuál sería la sumatoria de esa serie? sería la sumatoria nos está diciendo que no está terminada o sea sigue hasta infinito entonces lo que significa es que la sumatoria va desde el primero igual a uno hasta infinito es lo que tenemos en el primer término de estas expresiones en el segundo término ya en la sumatoria en la ecuación tenemos diferentes expresiones sería este menos uno a la i menos uno entre uno o la que sigue es menos uno a la i recuerden que es i y es en la posición ¿bien? la en la serie entre i bueno dije entre uno no es entre i es entre i todos son entre i ¿bien? o menos uno a la i más uno entre i o uno a la i entre i ¿cuál? la tercera tal vez había otra aquí lo que tenemos es menos uno a la i más uno entre i eso nos daría números positivos la primera nos daría números negativos great a tricky part for this question is that the terms alternate between positive and negative so that's what this minus one in the numerator does this expression in the numerator alternates between negative one and positive one so that's how you express what's called an alternating series in sigma notation a series that alternates between positive and negative terms also this plus one could have been a minus one and you still get the same series ok ya las este como les decía al principio las estas estas láminas ya están en ok están todas entonces terminamos al principio la los límites con los límites trigonométricos y vimos ahora lo que son las secuencias y las series entonces una secuencia es un son números una fila de números en un orden determinado cualquiera que sean estos números no importa la magnitud de los números ni cuál va segundo cuál va tercero hay series diferentes bien entonces aquí son las láminas ya están empezamos nada más que lo digo con la son ocho láminas son ocho láminas de lo que sería el tema de las funciones trigonométricas son ahí los tranquilitos y las funciones seno tangente etcétera bien y entonces hasta aquí hasta atrás pero son nueve son nueve láminas y comenzamos entonces con las secuencias vimos ahí cómo podemos determinar una secuencia de números cuáles eran las fórmulas cómo determinar las fórmulas generales para poder estimar el número o los números siguientes a una secuencia que nos presenta y luego vimos que esos números quizá tengan relaciones o se estén hay una relación aritmética entre ellos y eso serían las series es decir una secuencia puede ser una serie si es que esos números están adicionando sean positivos o negativos o ambos bien y esto qué importancia tiene porque más allá de que quizá se toparon con estos en algunos exámenes que han presentado el examen del concurso de ingreso a la universidad el de ingreso a la preparatoria el de ingreso a la secundaria no sé si es el de la primaria no sé si es el de la escolar resulta que cuando empezamos a contar y asignar números a la naturaleza empiezan a aparecer números en la naturaleza por ejemplo podemos ver una flor y en una flor hay flores diferentes podemos ver muchas flores y quizá la diferencia entre esas flores sean por ejemplo unas tienen muchos pétalos y otras tienen pocos pétalos y por supuesto la flor es el órgano reproductivo es la estructura reproductiva de las plantas vasculares angiospermas y lo que tenemos aquí haciendo de hecho es la estructura de los órganos reproductores y vemos que hay un montón de cositas ahí podríamos contar los botánicos que es y entonces podríamos empezar a contar esas partes de esa flor y lo que vamos a encontrar son que están en cierto orden no están aventados de alguna manera alguien diría fue el de o del dios el que los acomodó así a lo mejor tal vez no lo sé yo lo que sé es que cuando empiezo a contar por ejemplo esto parecería parecería una estructura circular vamos definitivamente símbolos lo que veo es que esto parece una estructura circular más o menos y puedo yo tratar de contar los órganos que veo desde el centro hacia la periferia pero en lugar de contarlos así los empiezo a contar en el centro habría uno o sea tal vez y luego habría alrededor en una especie de círculo habría otros y en otro círculo concéntrico yo podría contar quizá la diferencia entre la cantidad entre este 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 va aumentando de algún en cantidad de números no sé de uno tres imaginemos que sería seis nueve tal vez doce no sé tal vez o quizá es uno tres nueve eh no antes de esto uno tres seis eh doce veinticuatro cuarenta y ocho o quizá es uno tres nueve eh ochenta y uno no sé fuerte no es infinito termina aquí bien lo que también a veces observo es que este arreglo pudiera ser y es lo que nos mostraba ahí la palabra esa imagen esa imagen que nos pone la palabra espirales lo que dibujé espirales y ahí en particular cuenta cuarenta y siete espirales y quizá si vemos el sentido opuesto varía el número de espirales de una u otra forma que lo veamos están empezando a saltar números hay números en la naturaleza eh y es interesante cuando vemos esos números en la naturaleza porque quizá bueno están las secuencias en las cuales se le producen los organismos uno dos cuatro ocho dieciséis no sé dependiendo de la forma en particular que se reproduce una especie en particular que se distingue de otra esa es otra eh otra forma sería tal vez déjenme si encuentro por aquí algunas figuras rápidamente pero que sean naturales no artificiales por ejemplo es un dibujo de una persona sería artificiales un tanto podríamos encontrar tal vez esto ¿qué es lo que vemos ahí? déjenme girarlo para que sea un poco un poco más grande lo que vemos es entonces efectivamente no solamente en la flor que vimos hace un momento sino en este que es un fósil de una monite estructuras estirables bien y es más si vemos los otros amonites más pequeños están a la derecha en esta imagen quizá la diferencia entre especies y amonites no solamente es el tamaño sino la proporción de las aquí no me acasa a pesar mucho aquí es un poco diferente parece no sé si que no es más así bien ok es decir por muchos lados vemos diferentes estructuras que podemos representar con números déjenme buscar por acá otra 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 por aquí tengo varias tengo varias esto bueno también son otras espirales pero unas que representaban lo que las que representaban el movimiento de los planetas los astrónomos en el siglo 15 y 16 14 y 15 más bien 14 y 15 antes de que entendiéramos que vivimos en un sistema planetario heliocéntrico y no geocéntrico este sería una representación de un modelo geocéntrico actualmente sabemos que la tierra es la que rota y no no el sol es el que se mueve alrededor de nosotros por cierto hoy es hoy es el día de la primavera el día que empieza la primavera más bien como a las 4 de la tarde va a empezar la primavera que es un equinoccio que es un equinoccio esto que es son círculos son círculos si los medimos la distancia de aquí acá 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 vamos a ver que es constante es decir la distancia a través de esta estructura a través del centro nos da un diámetro cuya magnitud no cambia por lo tanto estos son círculos pero se ven raros se ven chuecos porque ¿qué hay adentro de los círculos? hay estructuras de tipo esquiral es decir pareciera que esto hace esto y eso hace que se deforme la impresión que nos da la figura ¿bien? entonces también hay proporciones que podemos cuantificar y nos va a dar números también cantidades números cantidades y de esa manera podemos saber que nos están queriendo ver la cara como una luz en óptima aquí hay otra que también hace lo mismo ¿bien? también son círculos concéntricos un círculo un círculo otro círculo concéntrico de hecho si medimos los diámetros vamos a ver que son todos que me lo un poco hecho por el centro pero son círculos es decir su diámetro no cambia en ninguna orientación sin embargo dado que tenemos estas inclinaciones en los cuadros que forman los círculos estos cuadros nos estarían dando estructuras espirales y por eso es que parece que no son círculos nos parecieran espirales entonces hay números ahí escondidos que nos quieren engañar ¿cuáles otros? pero son artificiales busquemos números busquemos naturalidad ya te mareaste etcétera bueno hay secuencias de números en fenómenos naturales por ejemplo cuando un objeto cae y medimos el tiempo que tarda en caer y la distancia que recorre en ese tiempo podemos asignar números de tiempo cuánto qué distancia recorre en el primer segundo en el segundo segundo tercero cuarto quinto segundo esto es una secuencia de números y que le damos estamos dando una secuencia lineal bajo 1, 2, 3, 4 luego aquí lo que sigue la relación tiempo contra distancia que es esta nos va a dar la velocidad a la que está cayendo la velocidad a la que está gravitando y lo que vamos a ver es que los números ahora cambian cuando dividimos la distancia que recorre entre la entre el tiempo nos da la velocidad y en el primer segundo la velocidad es de 9.8 en el segundo segundo la velocidad es mayor 19.6 en el tercer segundo es de 29.4 es si redondear o sea como 10 20 30 40 50 aunque va aumentando un poco la diferencia de números entonces aquí lo que tenemos también son secuencias de números pero hay una proporción entre ellos esa proporción la podemos determinar y nos va a dar otro número que es la aceleración sea el número constante que debemos considerar por ejemplo para la sumatoria o para la relación aritmética de ese número entonces esos ya son números naturales que encontramos en la naturaleza en cualquier cosa que caiga vamos a encontrar esos números obviamente habrá que tomar habrá que ir siempre con un cronómetro con otro en la mano y con otra en la regla la otra para ver se va a caer no le dio a nadie si era de la vida de esa manera podría ser si hay sensores o hay cámaras hace en 2008 en 2008 no recuerdo el mes en el año 2008 estábamos con otro gobierno federal y en ese gobierno federal había funcionarios había un presidente había un secretario de gobernación y resulta que el secretario de gobernación en una gira de trabajo a Guanajuato creo se fue en avión y de regreso el avión se estrelló llegando a la Ciudad de México no faltaban quienes dijeron no es una conspiración lo mataron no sé si les puedo mostrar el video pero lo que supo es que el avión la torre de control de hecho son estas las imágenes de un radar control de tráfico de tráfico aéreo también hay otro control de tráfico entre las localidades y luego hay otro control de tráfico para el interior de los aeropuertos o ya la cercanía de los aeropuertos y el interior de los aeropuertos hay varios niveles de control pero todos manejan los radales y estas son las imágenes que se ven bien si se lo votó tampoco entonces cuando después de que se estrelló luego llegaron los servicios de emergencia las 8 personas que venían en el avión fallecieron más otras 8 en el piso que estaban encima del avión fue una tragedia y después de eso llegaban los investigadores siempre que ocurre un accidente de aviación en particular desde la década de los 50 cuando sobre todo cuando empezaron a volar los primeros aviones a relaciones comerciales prometían lo máximo en aviación pero empezaron a caerse entonces se dieron cuenta los gobiernos de hecho que debían ayudar a las empresas a evitar accidentes y fue cuando empezaron ya de manera formal las investigaciones de accidentes fue a raíz de eso ya estando realizados en la internacional los principales expertos están sobre todo en Estados Unidos Gran Bretaña y Rusia cuando hay accidentes en México casi siempre casi siempre se tiene ayuda del servicio de investigación que es la oficina de investigación de transporte la NTSD entonces vinieron estos investigadores el avión tenía las grabadoras la grabadora de voz de cabina y la grabadora de instrumentos desafortunadamente la grabadora de instrumentos no servía los datos que tenían porque parece que no estaba funcionando en el momento del accidente o la grabadora de voz también en los aeropuertos hay grabadoras de los instrumentos de los radares y se graban las comunicaciones de los controladores con las aeronaves entonces de esa manera se puede obtener información para saber por qué sucedió el accidente si se tiene algo fallido en el avión o hubo algo que nadie esperaba llegó a suceder o alguien metió la máquina puede haber sido el controlador puede haber sido la tripulación del vuelo o pueden haber suavos o incluso puede ser que algo falló en el avión porque alguien en la tripulación de tierra mecánicos por ejemplo mantenimiento algo también se equivocó y eso fue lo que provocó finalmente el accidente en cualquier aparato hecho por los humanos incluido los aviones las mismas investigaciones se hacen ya en accidentes de aviación desafortunadamente no tanto en accidentes de transporte público sobre todo de trenes para parires desafortunadamente en la investigación no hay este tipo de investigaciones casi nunca en accidentes de tráfico terrestre de vehículos de automotores autobuses casi no se hace desafortunadamente se hace en algunas ocasiones y eso ayuda a prevenir otros accidentes para eso se hace para que no vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrir a otro accidente son inevitables salvo que ya conozcamos las causas de otros accidentes previos entonces podemos entrenar a la gente para que veas si se presenta un viento cruzado hazle hacia el timón no sé pensando en cruzado fantaseando quizás entonces ese es el entrenamiento que se les da en particular a los pilotos en los simuladores no solamente se les mete el simulador para que aprendan a mover el avión sino para aprender qué hacer si algo raro sucede eso raro cada vez siempre se saca de accidentes estrella o sea ya no es tan raro se estudia y se ve qué se puede hacer para que no vuelva a suceder les digo que el día del avión se estrella allá por este por arriba del polanco más o menos en la ciudad de México empiezan a investigar la grabadora de instrumentos del avión no sirve pero están las del aeropuerto y las de la grabadora de voz pero falta información entonces empezaron a buscar testigos alguien que haya visto todo el mundo que vio el avión que se estrellaba fue cuando ya estaba en el centro nadie lo vio venir entonces bueno hay cámaras en las ciudades en ciudades como la ciudad de México hay cámaras que cuidan las calles hay cámaras que cuidan el edificio las cámaras de los edificios alrededor porque dentro de la ciudad pues casi todas al cajero a la puerta del edificio se encontraron por casualidad que en un edificio alto que tiene un aeropuerto por la zona él este tenía cámara el helipuerto y casualmente esa cámara estaba orientada hacia el norte de la ciudad hacia el camino aéreo que siguen los aviones antes de la vuelta de la entrada del aeropuerto bien este ahí entonces esa 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 cámara pudo ahí está el video lo pueden encontrar en youtube hacia muestra video caída del 10-10-45 si lo buscan en youtube directamente lo van a encontrar más rápido y se ve aquí de hecho en este cuadro que no va a correr el video exactamente con el angosto de banda no el ancho de banda se ve que va un avión adelante era un avión grande un 767 se ve incluso que va a dar la vuelta para ya finalmente tomar la trayectoria de aterrizaje y luego después de un tiempo determinado se ve un avión que pasa por aquí por donde no debería andar en una posición en la que no debería andar esto se supo meses después del accidente a través de la investigación antes de eso salieron los conspiranoicos no es que el secretario de gobernación fueron los delincuentes los que lo tumbaron con un proyectil o con no sé qué o un sabotaje o sea fueron los extraterrestres las especulaciones y las conspiraciones de que no fue un accidente fue un atentado contra el secretario de gobernación y otras funcionalidades de gobernación que no hay algo que hacen los investigadores que nunca dicen nada hasta que están seguros quienes hablaban de la conspiración fue incluso hasta pilotos aviadores o sea no es que un avión no puede caer así gracias al video y a la información de la torre de control se sabía que altura venía la velocidad a la que venía volando a cómo se consiguieron los datos del viento en el lugar y casi no había viento ese fue desafortunadamente uno de los factores que provocó que se diera el accidente porque finalmente cuando un avión vuela va moviendo el aire de lo que está alrededor de él y va dejándolo casualmente en forma espiral en turbulencia se llaman esas no sé si han visto películas o videos de aviones que vuelan a través de nubes de nubes y se ve cómo se forman espirales eso es el movimiento del aire entonces si cualquier cosa aquí de volar a través de eso ¿qué creen que le va a pasar? pues va a empezar cuando metes a una licuadora que también forma espirales el aire se mueve igual que los líquidos los gases se mueven muy parecido a los líquidos entonces forman esos movimientos o flujos espirales o turbulencias a los pilotos los entrenan para entrar ahí o para saber qué hacer cuando se dan cuenta que están ahí y eso toma tiempo igual que este curso nos ha tomado casi tres meses bueno eso toma tres meses o más horas de práctica en el simulador bueno dos cosas los números nos dan la verdad de qué pasó si fue o no un atentado si fue o no un accidente y cuál fue la causa del accidente cuando aplicamos tenemos la grabación del vuelo podemos medir sabemos que alto estaba y tenemos estos datos que les mostré yo aquí los datos de la física de las cosas que vuelan y que caen cuando un avión avión cae porque es derribado cambia su forma aerodinámica y entonces cae de manera rara no cae como una piedra casi nunca cae como piedra si llegan a poder caer como piedra pero es muy raro debido a su estructura compleja tiene un montón de piezas todo eso tiene flexión con el aire y entonces cae de manera rara de modo que nunca cae la cantidad dependiendo de cómo esté formado si el avión entra en barrena difícilmente por causa de un atentado puede entrar en barrena cuando cae así como piedra efectivamente suele suceder porque el piloto pierde el control y el avión entra en una posición casi casi en la cual va volando pero hacia abajo la posición que lleva el avión en ese video es casi de una caída libre o más de una caída en un plano inclinado si uno aplica el plano inclinado a esto puede uno calcular exactamente el tiempo que tarda en caer y efectivamente no cayó afectado por algo que lo haya modificado en un vuelo alguna falla interna también que había provocado un descontrol característico de este tipo de fallas sino que lo que se encontró fue que el avión entró en una turbulencia provocada por el gran avión que iba adelante este era un avión pequeño y es más fácil que algo se haga bolas en una turbulencia si es pequeño la que si es grande tiene una mayor estabilidad los aviones más grandes perturban más el aire que los aviones pequeños y se ven más afectados a los pequeños que los grandes entonces cuando los pilotos entraron a la turbulencia no supieron hacer investigaciones posteriores sobre la trayectoria la experiencia de los pilotos mostraban que sus documentos eran falsos el gobierno federal había contratado una compañía que tenía pilotos con documentos falsos entonces no solamente la causa fue el hecho de la turbulencia y el hecho de que los pilotos no tuvieran experiencia sino fue producto de la corrupción de la empresa y de quien contrató a esa empresa los números nos dan información sobre la vida eso por un lado cosas menos desagradables que eso si no es nada agradable terminar en barra en el piso vamos a ver secuencias números aquí tenemos estas esto estamos hablando de que la flor que vimos hace rato es una encheveria una planta suculenta de un pausa de el timón rojo ¿cómo crecen las hojas? ¿alabertón? no no crecen por forma en el círculo si nos fijamos realmente también son espirales son números son secuencias ¿en qué orden? ¿en qué proporción? ¿en qué cantidad? ¿cuánto valen esos números? quizá podríamos hacer contrar en los espirales y podríamos distinguir especies distintas de plantas similares si la matemática nos permite obtener más información más datos para hacer tablas de clasificación tablas de clasificación no solamente las tradicionales es un poco más aleatorio normalmente pero si vemos otras flores ¿sabes? el problema es el ángulo de la foto aunque la luz está bonita no nos sirve matemáticamente es estética nada más pero este es otro ángulo además la luz está en blanco y negro está en color el problema del color es que luego no se va viendo lo de las flores pudiéramos ver también encontrar una estructura definida de hecho además aquí hay algo chistoso uno dos tres cuatro cinco este tipo de flores tienen una simetría pentagonal digamos que por ahí hay un número cinco intrínseco en la estructura de estas plantas estas son más complejas pero nada del otro mundo que las series y secuencias nos pueden ayudar a distinguir ¿qué diferencia hay entre esta especie y esta? ¿solamente el color? no sé habrá que preguntar bien y esto ya habíamos visto algunos elementos entonces como se dan cuenta hay números en la naturaleza déjame ver si encuentro por aquí otra que bueno están los hot cakes cae ahí muchas espirales pero ahí no son plantas son moluscos que no son exactamente los mismos que los delogins estos son especies vivas existen bueno vivientes el caracol murió está en una paraconcha pero son caracoles especies existentes no solamente no solamente las espirales de hecho en cualquier estructura vamos a encontrar por ejemplo planos de simetría y los planos de simetría nos van a dar números y los números nos van a dar información si la simetría es bilateral si la simetría es radial si es radial cuál es la proporción etcétera etcétera de ahí entonces es una muestra de que las series y las secuencias son fundamentales en los sistemas naturales e incluso son responsables de algunas de las leyendas más interesantes en la historia de la humanidad este es el libro titulado Billions and Billions de Carl Sagan 1997 Sagan murió en diciembre de 1996 entonces este libro salió póstumo de hecho no lo terminó escribir el libro de Vivian Sagan y lo terminó de escribir de editar su viuda Linda o la segunda esposa Linda Sagan está Andrián la esposa con la que vivía en el primer capítulo parte 1 cómo se llama el poder y la belleza de la cuantificación y hay una foto de él de un programa de televisión de aquello de tiempo Tonight's Show con Johnny Carson Johnny Carson no era un presentador de televisión era un astrónomo aficionado con un astrónomo profesional astrónomo y biólogo también Sagan era biólogo y por ejemplo aquí tenemos números a lo largo de la historia de la humanidad no se ven muy bien las imágenes pero aquí se ve como un egipcio aquí es una especie de griego y tenemos ahí la historia que ya vimos de los números grandes números aquí abajo tenemos más números números grandes pico, nano, micro, mili expresados en forma de potencia así como le llamamos o como los representamos esto porque quiero llegar a por ejemplo esta es la la escala del tiempo metida ahí años los humanos hemos estado en la tierra menos de esto hemos estado como género bueno como orden hemos estado como unos 3 millones de años desde el este de África y quiero llegar a este al capítulo 2 el ajedrez terse el tablero del ajedrez en particular chess boards el tablero del ajedrez terse hay una leyenda que pretende narrar la historia de cómo se inventó el juego del ajedrez la pueden encontrar en el libro y búsquenlo lo voy a compartir con ustedes este en inglés lo tengo en pdf aquí y la se relaciona con números dice la leyenda que cuando le presenta al inventor del ajedrez al rey al rey al gran vizir le presenta el juego el rey se queda maravillado asombrado y le quiere recompensar le quiero pagar tu juego ¿cómo quieres que lo paguen? ollas oro no, no algo sencillito dm por cada cuadrito del tablero del ajedrez el tablero del ajedrez es está formado por es un cuadrado regular dividido en por cada lado me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o medio chuecos un poco irregulares pero son es un tablero dividido en segmentos de en 8 segmentos este verticales y son y hay unos cuadros negros blancos negros blancos se van alternando entonces vamos a tener aquí la primera línea la segunda línea entonces le dijo el matemático el matemático al gran decir negros págame con trigo semillitas de trigo no ¿cómo? bueno ¿cuánto quieres una colada un camión? no, no había que me saque ya ¿cuánto quieres? negros por el primer cuadrito de negros una semilla ¿estás loco? ¿qué te pasa? no valoras tu trabajo no sirve valorado mucho deme por el segundo cuadro de negros dos esta secuencia es la secuencia por el tercer cuadro de negros cuatro luego en el cuarto cuadro ocho en el quinto dieciséis en el sexto treinta y dos sesenta y cuatro ciento veintiocho por el último cuadro de negros del arte magnético por cierto démenlos todos juntos es decir pasemos de la secuencia a la serie más el que sigue aquí que sería doscientos cincuenta y seis más más el que sigue hasta el último cuadrito y con eso me doy por cincuenta todavía no terminamos el curso nos falta todavía ver la última parte de esta temática que vimos qué hacer con las secuencias y las series y de hecho el martes vamos a ver este tema series aritméticas y y luego algunas esto vamos a ver el martes por lo pronto por lo pronto hagan este ejercicio en casa les recomiendo que usen o semillas de trigo o alfiste traten de hacer hacerlo matemáticamente con base en la en las reglas que pusimos o que vimos la forma en la que podemos terminar secuencias y series y nos vemos entonces el martes